Primer Impacto fue la primera revista informativo, noticiosa, que aposó por la belleza, la fuerza y el talento de las mujeres en la década de los 90. Precisamente tuve el privilegio de hablar con una de las pioneras que cambió la historia de la televisión en español, la estelar presentadora Mirka de Llanos. La mayoría de los teléfonos celulares guardan en su memoria los últimos números marcados. Con la información a cuenta gotas, un limitado acceso a la tecnología y en otro continente, Mirka de Llanos enfrentó la cobertura más desafiante de su carrera periodística, la muerte de Lady Di, la princesa de Gales en Francia. Llevaba tres años como presentadora de Primer Impacto y en cada una de las transmisiones demostró la madera de la que estaba hecha. Desde Londres, Mirka de Llanos, Loinaz, Univision. Cuando ella murió en ese accidente trágico, yo fui la persona que fui allá y lo cubrí para la cadena y realmente fue algo impactante para mí porque nunca había visto y cubierto ese tipo de noticia, pero fue algo que es parte también de mi historia. Una historia que comenzó en 1994, cuando fue una de las elegidas para dejar una profunda huella en la historia de la televisión hispana, sin tan siquiera sospecharlo. ¿De qué forma Primer Impacto cambió tu vida? El Primer Impacto fue un parteaguas en mi vida y en mi carrera porque realmente no sabíamos lo que iba a ser el programa. Fue la primera vez que se presentaban dos mujeres juntas. También nos presentábamos por primera vez en un set donde realmente se podían ver las piernas porque en ese entonces, como periodista, siempre estabas detrás de un buro y, bueno, nos lanzamos a hacer algo un poco distinto. En el programa participaron setecientos... Con su entrega periodística, sus raíces cubanas y su distintivo carisma, Mirka de Llanos conquistó a la audiencia y se posicionó, junto a María Celeste Raraz, como uno de los rostros más conocidos en Estados Unidos y en Latinoamérica. Una histórica dupla de Impacto. ¿Qué era lo más difícil de adaptarse a tu compañera siendo dos mujeres al aire por primera vez en una cadena internacional? Yo iba como un día al otro, bueno, me están poniendo una compañera mujer, wow, por primera vez otra mujer. Para mí fue súper divertido porque podía hablar con ella de otras cosas. El punto de vista de la mujer muchas veces de algunas noticias son distintas. Se consagró esa dupla y empezamos a trabajar juntas muy bien. En primer impacto cubrimos tragedias, catástrofes naturales, esas historias que nos caracterizan a lo largo de tres décadas. Pero también tenemos la parte que es el segundo bloque de espectáculos donde vienen esas entrevistas exclusivas. No podemos olvidar tu entrevista con Luis Miguel. Ah, la entrevista con Luis Miguel. Bueno, Luis Miguel, qué bueno que estás con nosotros en el programa y tener la oportunidad de venir acá y estar contigo. Estoy muy feliz, muy contento. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado. La entrevista con Luis Miguel la hice en Madrid, en España. Fui allá porque estaba presentando un nuevo álbum y yo fui a cubrirlo. Eso fue en el año 99. Recuerdo que estuve allá para esa conferencia de prensa y nada, muy bien. O sea, en vez de darme 10 minutos, me dio como una hora de entrevista. Así que para nosotros estábamos muy felices de que habíamos conseguido eso. Después vienes a acaparar titulares y formas parte de la vida de Luis Miguel. Así es. ¿Cierto? Así es. Como periodista fue difícil, de verdad, de mujer a mujer, andar con un famoso. Yo siempre seguí mi carrera. O sea, continuaba siendo mi carrera y entonces pues teníamos nuestra relación a un lado, ¿no? Cuando no estaba trabajando y además, o sea, no vivíamos en la misma ciudad. Entonces yo, de hecho, soy una persona bastante privada. Entonces no es como que yo estuviese buscando titulares ni nada de eso. Pero fue algo que sucedió. Entonces tampoco lo iba a esconder, ¿no? No iba a pedir publicidad al respecto y realmente no quería hablar de eso dentro del programa. Han pasado 30 años y a pesar de la tecnología nos seguimos reinventando en primer impacto. ¿Cómo ve Mirka de Llanos este avance, esta evolución del programa? Tenemos nuevas personas que están viendo la televisión, nuevas personas, nueva audiencia que queremos acaparar. Una cosa súper interesante, ya que me hablas de esto, es que me he dado cuenta en las redes, ahora por las redes sociales, que hay muchas muchachas jóvenes que se llaman Mirka. Ahora, mi nombre no es común para nada. M-Y-R-K-A. Y muchas veces cuando me han seguido me han dicho, oye, saludos, yo soy Mirka Talita. Le digo, ay, tienes mi mismo nombre. ¿De dónde te lo sacaron? Dicen, no, pues me nombraron por ti. Entonces yo digo, wow. Y ahí he conocido como 30 o 40 muchachas que le han puesto Mirka por mí. Sé que Alexa, tu hija, tiene 30 años. Se acaba de cumplir. Cuéntanos cómo tomaba Alexa el hecho de que su mamá haya cambiado la historia de la televisión en español con primer impacto. Bueno, ella está súper orgullosa de mí. Yo creo que cuando era pequeñita ella me veía en la televisión, pero no sabía todo lo que significaba. Y luego de muchos años se empieza a dar cuenta y me dice, wow, mami, o sea, es impresionante. Me siento tan honrada de ser tu hija. Y cuando tu hija te dice eso y se sienta contigo y ahora pues somos mejores amigas, realmente eso es un honor para mí también. Yo hago mi mejor trabajo con excelencia para el público, para mi familia, para mi hija, para mi mamá y sobre todo por Dios que siempre me ha abierto las puertas. Unas puertas que se siguieron abriendo en la televisión hispana de Estados Unidos después de una consolidada carrera en Univision. ¿Cómo te has reinventado a lo largo de este tiempo? Yo creo que, ¿sabes qué, Michelle? La gente le gusta decir eso de reinventarse y que es muy necesario. Yo no reinvento nada. Yo soy quien soy, honestamente. Yo soy la misma persona. ¿Qué le dices a tu público de primer impacto? Ay, que los quiero mucho, que realmente siempre me llevo las mejores memorias de estar en este programa. Bueno, y gracias por recibir otro primer impacto. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Buenas tardes. Gracias.